super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca con ariel un saludito para todos deseenos suerte vamos a ver qué podemos capturar para usted y para nosotros pues estamos aquí en la laguna de agua salada una vez más vamos a estar pescando con camarones vivos y varias cañas para pescar tenemos 6 esto es un carrete que ariel se encontró y lo ha formado es un cuantum no ariel un cuantum cabo 60 es un cuantum cabo 60 y él lo reformó lo sacó lleno de costras y ahí está lo vamos a estar probando la varita Viene enganchadito, vamos a darle cañona. Esto es un chipe. Un chipe, viene cabeceando. Si, viene enbambadito. El primero del día. Chipecito señores, pero... No creo que esta en la medida. No, esta no esta en la medida. Esta no esta en la medida señores. Muy chiquito. Ahí se va. Ahí se va. Vamos a retweizen medio. Ahí se va. Ahí se va. Un chiquitón. Un chiquitón. Un chiquitón otra vez. Hay que soltarlo también. Otro más para soltar señores. Segundo, pero hay que soltar. Un chiquitón. Veo. Un chiquitón. Salió desorientado. Vamos a ver amigos. pareciera un chipecito también chiquito sí, eso mismo y los grandes dónde están mira, 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 están picando y bueno, y bueno también amigos Aries también trae otro ahí vamos a ver el mío es un chipecito sí, el tuyo es un blanco es un chipecito y en medida pareciera parece un rojo un rojo, un rojo un rojito y en medida no, está chiquito chiquito? sí, vamos a ver si tiene la medida cuánto es la medida? 18, eso no llega cuidado vamos a medir los dos ahora mismo ahora primero tenemos dos apretados sí, dos apretaditos esto lo vamos a soltar y ahora 17, 17 igual que quiero coger el otro día 17 y medio ya diablo 17 y medio 17 y medio señores no pare más pues hay que liberar vamos a hacer la liberación de los dos una liberación doble se va este y ahí se va el otro está bueno está bueno ese este parece que está parecido bien cerquita se pareciera que sí está en medida sí, este sí está un poco más grande señores vamos a medir este pero este sí puede que esté en medida ahí está dos y medio dos y medio ahí está dos y medio ahí está bien mira la, mira la esa está ahí tiene una otra ahí también esto es un chipé un chipé no, es ladrón chipécito oh creo que tiene medidas creo que tiene medidas creo tiene retorciéndose mírala ahí, mírala ahí sí, ahora sí ahora sí ahora sí por ahí ahí también ahí también este no tiene la medida vamos a ver el de Alan si quiere la medida y el de Alan que es mío también está dudoso no, está chiquito también miren los aquí los dos dos chipsitos sin medida hay que devolverlo está muy chico amigos suelta ahí está un chipécito y se siente se siente como si estuviera en medida amigos este se siente en medio es más yo pensaría que es un ladrón porque está caminando para el lado amigos esto es un ladrón definitivamente esto es un ladrón un rojito todo son azules el robo está bueno es un ladrón es un ladrón con el segundo rojo de hoy está sobre la medida está más o menos ahí vamos a soltarlo 18 Hay algo ahí amigos Vamos a ver Este se sintiera como que ya está ahí Este pareciera como que está ahí amigos Vamos a ver Ahí está Tiene 12 Casi 12 y media amigos ¿Tú crees que es un chip o un blanco? Puede ser un blanco Se está moviendo para el lado Y está hablando duro No, pero se está retorciendo Un chip Esta bueno Este si está bueno Este si está bueno Coge lo que está enganchado por la puntita Con la puntita de Alan No, no, ya está ahí Este si está grande Ya no pinchate Casi 15 Ahí está Casi 15 pulgaditas Señores Para la casa Pareciera un chipe ahí en medida Ahí está Sí 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 Ahí está Sí Otra medida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a medir y va a medir como vende 13 superbueno 13 este muñeco pesa este muñequito pesa este muñequito pesa este muñequito pesa pero se está moviendo black drone bueno si se está moviendo black drone voy para allá un rojo un rojo pero se ve grande o no? no, esta chiquito 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 como chiquito no esta no te crees no esta muy chiquito Pipo si todavia no llega a la media vamos a medirlo que se medirece para ustedes 17 17 compadre no puede ser nada miren este tiene dos manchitas yo ya los he cogido hasta con 3 vamos a devolver se va jaja que tu vas a coger copadre ahí esta el black si no es un black es un rojito se llevaba en nylon se llevaba en nylon si esta cruzado ven para acá aca 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 o un chipezón o un chipezón en media un chipezón en media en media en media necesitan a la medida a la medida ¿te saco a la doce y media? dos y media dos y media sí se puede llevar para la casa Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Eso es lo que hemos podido agarrar Entre Ariel El Migue Salud a él Y el servidor Los quiero amigos